Recuerdo cuando todo era noche, el amor se hundía en el mar El terror viajaba en cada coche, en un viaje hacia la oscuridad Nos dejaron, nos robaron hasta el tiempo, hay que recordar Si dejas dormida la memoria, el horror vuelve a despertar Yo no me olvido, yo los maldigo, a los que roban nuestra libertad A los que roban nuestra esperanza, a los que mienten por un voto más A los que olvidan, los que asesinan, los que te tratan como un trapo más A todos ellos les bato esto, que ya no vuelvan más Que ya no vuelvan, que ya no vuelvan Que ya no vuelvan Recuerdo cuando todo era noche, estaba prohibido pensar Esquivando piñas como loche, algo habrán hecho por algo será No más cobardes decisiones, no más ventanas por cerrar Si ahora podés dirigir tus sobres, porque hubo mil que hoy no pueden votar Yo no me olvido, yo los maldigo, a los que roban nuestra libertad A los que roban nuestra esperanza, a los que mienten por un voto más A los que olvidan, a los que asesinan, a los que te tratan como un trapo más A todos ellos les bato esto, que ya no vuelvan Que ya no vuelvan Ya no vuelvan más Que ya no vuelvan Que ya no vuelvan Que ya no vuelvan Ya no vuelvan Más Que ya no vuelvan Más 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 Gracias por ver el video